¿Qué pasa con los docentes? El punto principal es la acumulación de determinados residuos, tapitas o botellas que están directamente relacionados con nuestras conductas y nuestros hábitos, sobre todo a la hora de recolección de estos materiales. Eso hay que incultarlo desde los más chicos, ¿no? Es lo que se busca también para eso es capacitar a los docentes. Cuando uno quiere cambiar los hábitos y las conductas, tenemos que trabajar con los chicos. No para cambiarlos, sino para enseñarles directamente lo que creemos que debe ser. Así tendremos seguramente adolescentes y adultos ya con hábitos y conductas más saludables. Y el lugar donde esto se hace en la escuela y el encargado es el docente. Es el chico al que toma sus palabras y las hace suyas. El docente no tiene por qué conocer estos temas porque no está dentro de su formación. Así que iniciamos ahora un taller, una serie de talleres de formación para docentes y convocamos a los que más saben de este tema que son dos investigadores del CONICET, especialistas en trabajar con didácticas en educación, acostumbrados a trabajar con docentes como para empezar a trabajar en una modalidad distinta. Pretendemos terminar con un taller y tener objetivos para dentro de 30 o 40 días que los vamos a evaluar y poder en la siguiente redimensional y readecuar estos trabajos.